confía en maría y verás lo que son los milagros esta es la cápsula mariana hola que tal familia de arquimedios soy gabi hernández de alujas y le invito a este espacio mariano alfonso maría de ligorio nos dice que san buena aventura afirmaba que esforzarse por hacer apreciar y amar a la santísima virgen es una señal de salvación y san lorenzo dice que nuestra señora glorificará en la otra vida a quienes la glorifiquen a ella en esta vida aquí tenemos una primer promesa si nosotros queremos ser mirados con mayor amor de parte de nuestro señor jesús hay que amar mucho a la virgen maría pero además hay que promoverla hoy en día las redes sociales son maravillosas cuando las empleamos con un buen fin qué le parece si usted tiene alguna página de facebook o tiene posibilidad de hacer algún alguna cuenta de zoom propone el rosario invita amigos amigas familiares y se pone a rezar el rosario hay bastantes motivos hay muchas personas que están necesitando de nuestra intercesión después dice la iglesia ha colocado en algunas misas de la santísima virgen como dichas por la misma madre santísima aquellas palabras de la sagrada escritura en eclesiástico 24 31 los que me honran tendrán la vida eterna imaginemos lo importante que es para nuestro señor jesús su mamá creo que todos hemos tenido en algún momento de nuestra vida gratitud para aquella mujer que nos dio la vida y también el amor suficiente para decirle gracias mamá por todo lo que has hecho por mí por tus desvelos tus sacrificios tus oraciones tus cuidados bueno pues ahora traslademos esta gratitud al mismo señor jesús quien es el primero en alabar la santidad de su madre quien es el primero en reconocer que ella es la toda santa que él sabe que todos podemos llegar al cielo tomados de su mano de una manera más fácil hoy te invito a que renueves tu compromiso con la reina del cielo dile madre te amo y si no la conoces pues entonces pídele la gracia de amarla de sentirte un hijo o una hija verdaderamente de ella cómo vamos a empezar este camino te voy a decir siempre lo mismo en cada cápsula rezando el rosario reza el rosario sea tú solo tú sola o en familia pero rézalo con toda la confianza de que nuestra mamá del cielo te está escuchando yo te espero en la próxima ocasión paz y bien para ti y toda tu familia síguenos en nuestras redes sociales como arquimedios y semanario gdl